¡Poco, amigo! ¡Poco, poco! ¡Poco, poco, amigo! Muy buenas, Jartibles. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo de esta serie de la mejor Semana Santa que he vivido en toda mi vida, hasta el momento. En este capítulo, yo os digo que madre mía, ¿eh? Estuve entre Granada y Sevilla y fue espectacular. Ya está, no os voy a avanzar nada porque no os quiero spoilear absolutamente nada. Yo lo que os digo es que si no habéis visto el primero que os lo veáis y luego venía este porque madre mía. Por cierto, si me equivoco en algo, dejadlo por los comentarios. Acomódate en tu sillón, en tu sofá, en tu cama donde pillas, coge algo de picoteo de beber que ya sabéis que eso siempre viene bien y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. ¡Comenzamos! Es uno de los días más grandes de la ciudad. Se conoce como el Día del Albaicín porque la mayoría de hermandades salen de este barrio. Pero cesionan cinco. En primer lugar tenemos a la hermandad del Nazareno del Amor y la Entrega y la Virgen de la Concepción, conocida popularmente como La Concha. Una cofradía que vi en varios puntos. Pero si tengo que quedarme con algo fue la salida. Aquí tenemos a este Cristo de Miguel Zúñiga Navarro con su túnica blanca sobre este precioso paso de color caoba con detalles en plata y pintura. Y va tocando la agrupación musical de las Angustias de Alcalá la Real. Luego tenemos La Virgen de la Concepción, obra de Aurelio López Azaustre con su palio bordado de color azul, de tipo cajón y con sus características campanitas en los varales. E iba acompañada por la banda de música San Sebastián de Padul. La siguiente hermandad del día fue la de los Salesianos, la del Cristo de la Redención y la Virgen de la Salud, que viene del barrio del Zaidín. El Cristo es de Antonio Díaz Fernández, reconocible por ese blanco y largo paño tallado. El paso iba espectacular con sus cuatro jinetes de la Apocalipsis en la esquina, su esorno rojo y su cuadrilla de costalero, trabajando bajo los sones de la banda de cornet y tambores de la elevación del campo de Cristana. Luego tenemos a la Virgen de la Salud, de misma autoría que el Cristo. Iba en un paso de palio plateado con el escudo de la hermandad en las bambalinas y decorado con un esorno exuberante de color blanco. Para tener salud también hay que tener alegría. Y este paso lo transmitió muy bien junto a la banda de música de Los Ángeles de Granada. La tercera hermandad del día fue la del perdón y la aurora. Yo a esta la vi en varios puntos, pero me quedo con el saludo en el convento de San Gregorio en la ida. El Señor del Perdón que procesiona es una copia de Antonio Barbero Gorr, de aquella que realizara Diego de Siloé en el siglo XVI. Las imágenes secundarias que completan la escena de la flagelación son de Emilio López Olmedo, iba acompañado de la banda de cornet y tambores del despojado de Granada. Luego tenemos a la Virgen de la Aurora, obra anónima del siglo XVIII. Y va con su característico palio completamente blanco, con el escudo de la hermandad. Que de hecho tengo entendido que lo van a cambiar dentro de poco. Aunque seguramente ya lo sabéis porque esta hermandad es muy conocida. Es muy típico que la gente grite... Es seña de identidad. Tanto se le grita, se le canta, que a veces es difícil escuchar a la banda de música San Isidro de Armilla. Otra hermandad del albicín es la de pasión y estrella. Por un lado tenemos a este Cristo de la pasión, de Dubé de Luque, sobre su paso que sigue en proceso de realización, pero que tiene muy buena pinta. El señor iba espectacular con esa túnica bordada, de color burdeo, y junto a los sones de su propia agrupación musical. La Estrella. Vamos a limpiarla, vamos a limpiarla. Tranquilito. Me gustaría recalcar que la revirada me gustó mucho Fue una revirada bastante larga y se pudo disfrutar muy bien La Virgen de la Estrella también es de Duve de Luque Iba muy alegre sobre su palio plateado y bordado con el escudo de la hermandad En una bambalina en punta Iba acompañada de la banda de música de los Dolores de Granada Y acabamos esta jornada con la famosa hermandad del silencio Con el imponente Cristo de la Misericordia Es una copia de Antonio Barbero Gor De aquella que realizara en su día José de Mora Es un Cristo que va sobre una cruz de Taracea Una técnica artesanal en la que se utilizan piezas cortadas De distintos colores y materiales Para conformar una pieza decorativa Un conglomerado Lo que viene siendo una especie de mosaico Esta imagen va sobre un paso también impresionante De color caoba, con achones y detalles en marfil Mucha gente que incluso no le gusta la Semana Santa Viene a ver a este Cristo porque les impone mucho Y le llama bastante la atención por los sonidos también Que se pueden escuchar Sobre todo por la carrera del darro A los pies de la Alhambra Alberto Agonía Atriz de Y penoso Este día procesionan cinco hermandades Hablemos en primer lugar de la cofradía de los ferroviarios Con el señor de la buena muerte Y la virgen del amor y del trabajo Este crucificado es obra de Antonio Díaz Fernández Y la magdalena de José María Hurtado Hace tiempo el señor procesionaba solo Pero la idea es añadir más imágenes secundarias Para conformar un impresionante misterio Algo que me parece muy bonito Y que le da un toque bueno al Cristo Es el paño de pureza de color rojo Ese paño bordado que se le pone para la salida Y va acompañado de la banda de cornet y tambores Del despojado de Granada Luego tenemos a la virgen del amor y del trabajo Del círculo de los moras Iba sobre su palio todavía en proceso de realización Pero al que ya se le pueden ver detalles Como los remates dorados del techo Iba acompañada de la banda de música De los ángeles de Granada Otra hermandad del día Fue la de los escolapios Con el Cristo de la Expiración Y la Virgen del Mayor Dolor Este imponente crucificado Es uno de los más altos de Granada Y es obra de Sánchez Mesa Verlo en persona impresiona mucho No solo por su tamaño Sino también por el pedazo de paso dorado Con el que procesiona Iba acompañado de su propia banda de cornet y tambor Luego tenemos a la Virgen del Mayor Dolor Una dolorosa de Luis Álvarez Duarte Que como curiosidad Procesionó por las calles de Roma En el año 2000 Es más La idea es que vuelva a hacerlo dentro de poco Este es uno de los palios más impresionantes de la ciudad No solo por los bordados Y la atmósfera que genera al verlo Sobre todo de recogida Con la candelería encendida Sino también por los respiraderos Iba acompañada de la banda de música San Isidro de Armilla Pasamos a la hermandad del Señor de los favores Y de la Virgen de la Misericordia Este crucificado está atribuido al círculo de Pablo de Roja Y además de ser uno de los que tienen más devoción en Granada Va sobre un impresionante paso dorado con imágenes de evangelistas y ángeles Y va acompañado de la agrupación musical de la Pasión de Linares La Virgen de la Misericordia Conocida popularmente como la Greñúa No se queda atrás en cuanto a belleza artística Es una dolorosa de Francisco Morales Que va en uno de los palios más bordados de la ciudad Y va acompañada de la banda de música de la Esperanza de Córdoba Vamos ahora con la hermandad oficial de la Semana Santa de Granada Como es la del Sepulcro y la Virgen de la Soledad en el Calvario El señor de origen anónimo va en un ataúd de Carey con su vitrina Y elevado sobre un paso con detalles en plata Se dice que fue el último paso en procesionar con ruedas en Granada Luego tenemos a la Soledad en el Calvario Obra de José de Mora Una Virgen de talla completa que está sola y arrodillada al pie de la cruz De la que cuelga el sudario Vamos ahora con la última hermandad del día La del descendimiento y de la Soledad del monasterio de San Jerónimo El señor es una obra de Diego de Aranda del siglo XVI A la que este año se le ha añadido un paño de pureza que realza más al Cristo Y que personalmente mantendría durante muchos más años Va en unas andas con símbolos de la pasión como la corona de espinas y los clavos de la cruz La idea que tiene la hermandad es hacer un paso de misterio con esta imagen Luego tenemos a la Virgen de la Soledad de Pedro de Mena Una imagen que tiene las manos cerradas y en ellas los clavos de Jesús Que hace poco celebró una efeméride muy especial Cuyo vídeo tenéis disponible en el canal Algo característico es que siempre va sin palio Y va acompañada de la banda de música San Sebastián de Padul El sábado santo procesiona una cofradía en Granada Como es la de la Alhambra Una angustia de Torcuato Ruiz del Peral Que ofrece unas estampas espectaculares en esta jornada No obstante este año me junté con dos colegas Para ir al Santo Entierro Grande de Sevilla Una procesión magna que pretendía representar la pasión de Cristo Dentro del cortejo de la hermandad del Santo Entierro De la hermandad del sepulcro Iban a salir pasos de toda la Semana Santa Sevillana Y era una oportunidad perfecta para vivir en personas estampas Que normalmente no puedo disfrutar Salieron muchos pasos y obviamente no pudimos verlos todos Nos centramos sobre todo en el Santo Entierro Grande Y aún así nos faltaron pasos Había muchísima gente y bueno al final es verdad que vimos más de lo que esperábamos Lo primero que hicimos fue ir a la Magdalena Porque allí iban a pasar bastantes cofradías, bastantes pasos Y la verdad es que nos sorprendió encontrar sitio También es verdad que llegamos relativamente temprano ¿Qué pasos vimos? ¿Cuáles vimos en este punto? El primero fue el del misterio de San Gonzalo Con esas dos imágenes tan marcadas del señor Icaifás propias de Ortega Bru Las imágenes secundarias son también de un autor reconocido como la Astruci La agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla Estuvo detrás de este paso para esta ocasión Cuando normalmente siempre va una banda de cornet y tambores Como es la Cigarrera Fue un espectáculo la verdad El siguiente paso que vimos fue el de las tres caídas de Triana Cristo de autoría desconocida que forma parte de un misterio Con imágenes secundarias que conforman esta impresionante escena Una escena en la que hace muchos años se podía ver un esclavo junto al señor El paso se presentó en el Santo Entierro Grande De una forma algo diferente que en su salida En la madrugada Con un corto un poquito más clásico Como guiño al pasado La música corrió a cargo de su propia banda de cornet y tambores Aunque tengo entendido que realmente fue una mezcla entre la banda juvenil y la banda grande de las tres caídas También pudimos disfrutar del imponente paso de misterio De la conversión del buen ladrón De la cofradía de Montserrat Todas las imágenes son joyas que se hicieron hace siglos El Cristo fue tallado por el escultor Juan de Mesa María Magdalena es una obra anónima Y los ladrones son de Pedro Nieto Montañez Y va con presentación al pueblo de Dos Hermanas Una banda que no suele tocar en este paso Y que lo hizo de forma extraordinaria Luego vimos al señor del Calvario Un crucificado de Francisco de Ocampo Eva sobre su pequeño pero bonito paso Color caoba con detallitos en plata Con esos achones propios de una hermandad de corte silente Dicen que fue el primer paso que se vio en Sevilla Realizado en madera de caoba Luego salió el misterio del descendimiento de la hermandad de la quinta angustia Una completa joya desde el mismo paso hasta cada una de las imágenes que hay sobre este El conjunto escultórico es de Pedro Roldán Y es una completa maravilla Impacta mucho ver a Nicodemo y a José de Arimatea En lo alto de la cruz mientras bajan a Jesús La música corría a cargo de la banda del Carmen de Villalba del Alcor Con esto terminó ya nuestra experiencia en la Magdalena Donde de hecho conocí a mucha gente y muy agradable Y nos fuimos a descansar y a buscar más pasos El primero que encontramos fue el misterio de azotes y columnas de la hermandad de las cigarreras Me sorprendió la rapidez con la que iban Pero ello no impidió disfrutar de este impactante Cristo de Francisco Buiza ¡Qué expresividad! Las imágenes secundarias que estáis viendo son de José Antonio Navarro Arteaga Y va acompañado de la banda juvenil de la hermandad Ya que la principal estaba tocando en otro sitio Luego pillamos ya alejándose del centro Alejándose de la catedral Al misterio de la victoria De la hermandad de la paz Y pudimos disfrutar de esta escena Que representa el momento en el que Jesús recibe la cruz Todo el grupo escultórico es obra de Antonio y Ana Y va acompañado de la agrupación musical de la encarnación de San Benito de Sevilla Así va bien La derecha atrás A la derecha atrás A la derecha atrás Otro paso que pudimos ver fue el de la expiración Conocido popularmente como el cachorro Este imponente Cristo Que representa el último suspiro de Jesús Antes de morir Es obra de Francisco Ruiz Gijón Para la ocasión se contó con el acompañamiento musical De la banda de la Puebla del Río El último paso que vimos ya en la jornada Fue el de Montesión El de la oración en el huerto del Olivo Que iba ya de recogida El señor de la oración Es una obra atribuida a Pedro Roldán El ángel confortador Está atribuido al círculo también de los Roldán Y los apóstoles fueron tallados por Antonio Castillo Lastruzzi Os aseguro que fue un espectáculo Disfrutar de este paso Con el acompañamiento extraordinario De la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal Que por cierto Unos cracks de verdad Araal es una banda para valerse pedazo A la izquierda alante un poco más A la derecha alante un poco hijo A la derecha alante Vamos Va a la derecha alante Vamos Jovito andando ¡Gracias! Esta jornada ya la pasé en Granada En principio nos vamos a quedar en Sevilla para ver el resucitado de allí Pero decidimos irnos para Granada y disfrutar de lo que ya quedase en la calle Solo pudimos disfrutar de una de las tres hermandades que procesionan este día La de resurrección y triunfo del barrio del Zaidín Vergeles Las otras son el resucitado del colegio Regina Mundi Y el niño Jesús conocido como el Facundillo Reconozco que este día estaba ya reventado Pero ello no me impidió disfrutar de la recogida del Misterio de la Resurrección Obra de Miguel Zúñiga Navarro Que estaba acompañado por la agrupación musical de la estrella de Granada ¡Gracias! 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 La Virgen del Triunfo, de misma autoría que el Cristo También nos regaló grandes momentos Antes de dar por finalizada la Semana Santa 2023 Dejadme que os diga que este es uno de mis palios favoritos de Granada Por esas bambalinas y ese techo de palio de malla Que cuando cae una pétala gana todavía más Iba acompañada de la banda de música de Dos Torres Menuda bulla llevaba, ¿eh? Vamos, parecía que la gente no estaba cansada después de toda la semana, ¿eh? Y eso ha sido todo, Jartible Estoy seguro que ha sido la mejor Semana Santa Que he vivido en toda mi vida ¿Cómo han sido a estos días? ¿Habéis ido al Santo Entierro Grande de Sevilla? Déjamelo por los comentarios Venga, nos vamos Nos vemos en el próximo vídeo Pero, por supuesto, tú que estás ahí No te olvides de suscribirte y darle a la campanita, ¿eh? Dale ya y dale a me gusta también Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!